Desde el interior del país, familiares de peruanos que se encuentran en Israel lanzan un dramático llamado. Una de ellas, Rufina Estela Pereira Peralta, de 60 años, quien viajó el último fin de semana a Israel para disfrutar de unas vacaciones. Ella nos indica que sí realmente había llegado tranquila, estaba ya en el hotel, en el 12º piso, en la piscina de un hotel, y había visto bombardeos, pero le tranquilizamos, dijimos, pásalo de lo mejor, esperamos que sea pasajero y disfruta. Esa es la última comunicación que tuvimos con mi hermana. Nosotros rogamos a la embajada, al consulado peruano allá en Israel, que tome interés, porque los videos que nos manda, cortísimos, parece que están entrando a un túnel o un subterráneo, seguramente a ponerse a buen recaudo. Rufina Pereira es docente universitaria en la Universidad de Oslo, en Noruega, y viajó en compañía de varios amigos al país. De igual manera, en Cañete, José Cuperman comenta que tiene dos hijas en Israel, pero en la zona en la que se encuentran, no sufrió atentados. La verdad, donde se encuentran, mi hija, gracias a Dios, que no han sido atacados por los terroristas. Una hija tengo 17 años que está allá, y la segunda está 12 años, allá residiendo. Ajá, están laburando en el mismo Israel. Entre lágrimas, este padre envió un mensaje a sus hijas y nietas, quienes, pese a no encontrarse en la zona de la masacre desatada en esta ciudad, está muy preocupado por ellas. Pues lo van a ver ahora por la televisión. ¿Cuál sería el mensaje para sus hijos? Bueno, ante todo mi hija, tranquila. No se preocupen, estamos tranquilos por acá. Y en Jaén, Nicanor Alvarado Carrasco cuenta que su sobrina Mercedes Campos Alvarado corre peligro, pues se encuentra en la zona afectada. Pidió apoyo del gobierno peruano para nuestros con nacionales. Hace tres horas me comuniqué, porque me comunicaba antes de ayer, ayer desde que empezó el bombardeo, esta madrugada, cinco de la mañana, llamándola a mi sobrina, este mediodía llamándola para ver cuál es la evolución. Me dice, tío, siguen cayendo los misiles. Me gustaría saber la preocupación del gobierno peruano para saber cuál es el estado de los peruanos en Israel. Yo creo que es obligación del gobierno peruano.